Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me cansé de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Mi cielo se me ha vuelto gris Que me estoy volviendo loco Te lo juro no so por tú Esta vida aquí mi tupu Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegues tú Sigo esperando A que llegues tú Abrázame Ya no más Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Triste Me estoy muriendo Triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Ya se marchitó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría hacer? Estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría hacer? Encerrado en mi mundo de lo que era Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de lo que era Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Guzmán de apellido es Ovidio Su padre de niño Le apodo el ratón Un jefe con mucho cerebro Es hijo del chapo Aquel señorón En Jesús María Creció De sangre Caliente Y de acción Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas Con sus lanzapapas Es un equipón Aprecio al noventa El güerito Él es mi compadre El firme es mi viejón Amigos Tengo de a montón Apoyo Apoyo Y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del chapo Soy hermano De Alfredito Y de Archibaldo Y por cierto Me disculpo Por lo del culiajanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas Fue el primero Y agradezco a la plebada El jueves negro Se rifaron por mi cuero Con todos los del gobierno Respeto ya lo que ordenen Con mis dos hermanos Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra Moreno te extraño No te de olvidar Los autos Son mi gran pasión Navego Pura conexión Me siento más fuerte Que nunca Saludos Güeritos Firmes J Aijado Siempre anda activado Y con un antioqueño Me pongo relax En ranchos Y por Culiacán Es donde Me miran Me miran pasear Soy el ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hijo del Chapo Es difícil no tenerla aquí a mi lado Y me duele que no esté Siempre voy a respetarlo Siempre voy a respetarlo Hay que seguir Adelante Que la mata Sigue dando Y el ratón Y el ratón Celeste lo de nuevo al gato Ahí nos vemos Chavalada La chapiza Sigue al mando Lo de nuevo al gato Quiero imaginar de tus ojos ¡Suscríbete al canal! Quiero caminar aguas claras junto a ti Ya no miraré el reloj cerca de ti No voy a alejar que te olvides hoy de mí Y al final del reloj Volarán las olas junto a ti Quiero ver nadar con tus manos Cielo gris Poder abrazarme del agua junto a ti Siento tu mirar con tus ojos de jazmín Y al final del reloj Quiero ver tus ojos caminar Y pensar que no me olvidarás Volarán las olas junto a ti Junto a ti Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar Tus ojos junto a mí Tus ojos junto a mí Quiero imaginar el fin Tus ojos junto a mí Tus ojos junto a mí Quiero imaginar el fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!